han hecho que Guaral esté en los ojos de todos los peruanos y de la gente fuera del Perú pero también sin dejar de lado y sin desmerecer el trabajo que han hecho algunas organizaciones como por ejemplo la asociación de ahora, donde está la señora Roserena que también ha trabajado mucho porque Guaral pues promociona el turismo en diferentes actividades la municipalidad y otras organizaciones en esta actividad que es la primera feria turística, lo mejor de mi tierra están de todo un poco hay trece, si me permiten un favor ayúdame Javier este es un plano que hemos realizado donde la feria va a ser en la parte de atrás donde la feria va a ser en la parte de atrás de aquí en la parte de atrás de ese tabús que entran cuarenta estanes son doce estanes de gastronomía después a este lado está todo lo que es vinos macerados, chichajora piscos a este lado está el museo queremos revalorar y rescatar lo que es nuestra cultura nuestro amigo Antonio ha trabajado a pesar de que no pasa los cuarenta años viene trabajando con mucho ahínco en demostrar que Guaral no solamente es la cultura chancay de que hay muchos años más de mil años atrás que demuestran cultura y desarrollo de nuestra población también la exposición de los productos artesanales y productos de artesanía que es propia de nuestra cultura y por supuesto la exposición de animales cuando salí de algunos medios y les contaba de que algunos desconocemos que en Guaral hay unos conejos que parecen de verdad perros y por acá de Guaraquí va a estar en este momento mostrarnos conejazos y que ha ganado un reconocimiento por su raza grande el conejo y los cuis que tiene la Universidad San Marcos y la Asociación Pachacuy que tiene unos cuis padrillos que en diferentes lugares de Esmerú vienen a comprarlo porque esos cuis pueden estar de cuatro o cinco horas dale, dale, dale tratando de reproducir y pisar a las cuis hembras pueden tener hasta 15 a 14 cuis y son llevados unos cuijas unos cuis tremendos para este tipo de reproducción así hay también estar la Sierra de Guaral que tiene las alpacas si no me equivoco los amigas Marca Baldeo que va a estar también ese día va a haber una alpaquita demostrando que Guaral tiene ese tipo de animales y que en la sierra pues se cría vacas vacas lecheras en fin una actividad una diversidad de digamos de estanes con diferentes cosas que va a ser que el día 15 y 16 de diciembre los guaralinos y los turistas puedan conocer más nuestra provincia en toda su diversidad yo de verdad estoy muy agradecido con los 60 de los 60 son 40 estanes que va a haber y 20 porque la feria no solamente es los estanes sino la temática que va a haber el día domingo voy a empezar adelante hacia atrás el día domingo gracias a los amigos que son los directores diferentes agrupaciones folclóricas habrá un festival de danzas folclóricas tenemos que realzar fortalecer nuestras tradiciones y vivencias y el día domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde 15 agrupaciones de danzas van a danzar Roberto Contreras vamos a intentar yo creo que si lo podemos poder hacer vamos a romper el récord guiller y bueno no sé si la palabra está correcta pero existe aquí en el Perú la causa de 3 metros creo ¿no? de 5 metros de 5 metros que hasta hoy en día pues la causa más grande en el Perú y quizás del mundo ¿no? y el instituto con más de 30 chefs van a empezar desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde para ser la causa más grande del Perú y que quede pues estreito el récord guiller